Estamos aquí en la Plaza de la República en París. Estoy con muchos colombianos aquí. Yo soy francesa, soy sindicalista francesa, pero lo que quiero resaltar, subrayar, es que lo que está ocurriendo ahora aquí es lo que ocurre en muchas plazas, en muchas calles del mundo. Con la pandemia, el mundo entero necesita una propuesta alternativa, es decir, después de la pandemia. Aquí, por ejemplo, la gente está movilizada, porque en Colombia el gobierno está arrebatando, porque la política neoliberal que impone una reforma tributaria, una reforma fiscal injusta, la gente aquí no lo soporta. Pero hace dos días, aquí en Francia, también el pueblo se levanta. Esto de querer salud para el pueblo, querer educación para el pueblo, querer servicios públicos, con un espacio público tranquilo, con infraestructuras suficientes para responder a las necesidades populares, eso es normal, es vida buena. Por eso, yo como ciudadana francesa, veo con mucha alegría que la gente no acepte el sistema tal como se lo dan. No es normal, en efecto, que tanto en Perú, como en Colombia, como en Chile, como en los países de América Latina, pero en África también, lo que ocurre ahora en Marí, lo que ocurre ahora en Birmania, el pueblo de Birmania está resistiendo. En eso quiere decir, ¿por qué están resistiendo? Están resistiendo contra la opresión, contra los gobiernos antidemocráticos, porque hay un anhelo profundo de buen vivir juntos. Y eso hace que las luchas populares son legítimas, justas, buenas. Es una manera de decir, yo no acepto de ser víctima de un sistema que me mata, porque finalmente nos mata. Esto del COVID lo hemos visto aquí en Francia, después de 30 años de políticas neoliberales, aquí también, en el país de los derechos humanos, en el país de la seguridad social, pues hemos visto un gobierno incapaz de poder enfrentar realmente la pandemia. Aquí en Francia tenemos 100.000 muertos del COVID. Tenemos hospitales llenos, todavía ahora. La cosa se está puntualmente arreglando, pero los hospitales están llenos porque no hay suficientes. Por eso luchamos aquí, en Perú, en Colombia, porque es normal de querer tener una salud pública que atienda las necesidades y que cura, que nos cure, que nos cuide. Es normal de querer tener maestros, maestras que enseñan una buena educación a la gente. Es normal tener carreteras, espacios públicos que estén bien cuidados. Es normal que haya viviendas para todo el mundo. Es normal que la gente pueda comer, que la gente pueda comer y que tenga el recurso suficiente para comer. Eso es normal. No es un sueño. Y eso lo podemos lograr. No es un sueño porque hay suficiente riqueza para compartirlo. Hay suficiente para alimentar el mundo. Hay suficiente para que estemos cobijados. viajados. Y ya. Y ya. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!